Santos Quispe, Santos Quispe llegó hasta Irupana donde pues llegó con su equipo, Santos Quispe la verdad que llegó con su equipo para jugar un partido de fútbol, no quiso quedarse pues al enterarse que el día de ayer Franklin Flores armó su equipo azul y fue a jugar a la ciudad del alto, entonces hoy Santos Quispe pues no quiso quedarse atrás, siguiendo los mismos pasos de Franklin Flores Santos Quispe el día de hoy sacó su camiseta roja con su agrupación política Jaiaya y se fue a Irupana a jugar un encuentro deportivo, vamos a ver cómo se llevó a cabo este encuentro deportivo donde estuvo protagonismo y a la cabeza de Santos Quispe Buenas tardes, nos encontramos en la provincia Sudyungas, estamos disfrutando de un hermoso panorama aquí en la provincia Sudyungas exactamente en el municipio de Irupana el día de hoy Santos Quispe, candidato a la gobernación por el departamento de la paz, rumbo a esta segunda vuelta, está compartiendo el deporte sano, un deporte que nos mueve a todos, compartiendo con nuestros hermanos de la selección de Irupana, al igual que de la selección de Jaiaya los dejamos con las imágenes que hablan por sí solas, ahí está la presencia de Santos Quispe junto a la comisión que lo acompaña, está en el municipio de Irupana aquí en la provincia Sudyungas disfrutando de un partido amistoso, contamos con un clima muy agradable a esta hora de la tarde no pasa, no pasa atrás, atrás Commons Prépo grano grano ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Va a avanzar! ¡Pasala! 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 ¡Seguí! 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 ¡Horlato! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Bien! Ahí está con la pelota el hermano Makuri. Los hermanos también que son parte de Jallal y Alapaz están compartiendo con los hermanos del municipio de Irupana. ¡Bien! 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 Bastante afluencia de los hermanos también del municipio de Irupana. que hoy se apostaron a esta cancha donde están observando también el partido entre los hermanos de Jallal y Alapaz. ¡Jallal y Alapaz! ¡Ahí están los hermanos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nanan reproja! ¡Que entre Gillo! ¡Que entretene! ¡Que entretene! ¡Que entretene! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Lila! ¡Ya, no, no! ¡Ya, pasale el cerro! ¡Ya, no! ¡Ya, no! Oye, sacalo, van a decir que estamos jugando con uno más. ¡Lanzate! ¡Lanzate! Ya, vamos a ver en el bar eso. ¡Lala, César! Ahí está con el balón el hermano Santos Quispe, que también está compartiendo esta tarde de sano deporte. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo. A Maite Márquez, a Rubén Rodrigo Chacolla. Buenas tardes. Esmeralda Bautista. Poli Pancarita nos dice Jaya, hermano Santos. Carolina Limachi, mi apoyo es para Santos Quispe, gobernador. Noemí Poca Calle, dice Santos, gobernador. Gabriela García, Santos, quispe, gobernador. Liza Pasa, Santos, gobernador. Santos, gobernador. Y Rocío Vargas, Santos, gobernador. 100% fútbol, nos dice también. Un cordial saludo a todas esas personas que en estos momentos nos están siguiendo. Ahí está, el arquero es miembro de seguridad del hermano Santos. Ahí está haciendo también gala de sus dotes en el arco. Terminó el primer tiempo. Enseguida vamos a volver con mucho más, con el segundo tiempo, entre este amistoso, entre el municipio de Irupana, la selección de Irupana y la selección de hermanos Santos Quispe.